Sientes tanto amor en tu interior después de haberle contemplado Su presencia, su palabra y su ternura, el corazón tan cautivador Es Jesús el que está llamándote hoy, es Jesús quien se ha apendado de ti Su mirada se fijó en tu pequeñez y por eso te eligió para sí Grandes cosas hizo por ti, ten confianza, escucha su voz Él te invita a un nuevo proyecto de vida, dejándolo todo por Dios Él cuenta contigo, no es necesario entender Basta aceptar su locura de amor, sabiendo que Él te escogió Sabes que su cruz te ha rescatado y sus heridas te han sanado Por su sangre derramada en esa cruz tu corazón ha transformado Sientes que Él te invita a sanar las heridas que el pecado en tus hermanos dejó Entregándote en ofrenda de amor, en oculto servicio al Señor Grandes cosas hizo por ti, ten confianza, escucha su voz Él te invita a un nuevo proyecto de vida, dejándolo todo por Dios Él cuenta contigo, no es necesario entender Basta aceptar su locura de amor, sabiendo que Él te escogió Él cuenta contigo, Él cuenta contigo, y sabe de tu pequeñez Él cuenta contigo, confía y entrégate a Él ¡Ale自 abuelo! TIEMP3 TIEMP3 Gracias por ver el video.